El general en retiro Mario Montoya Uribe, excomandante del ejército, se sometió a la jurisdicción especial para la paz JEP y se trata del más alto oficial con el mayor rango en solicitar en cupo en este tribunal especial. El formato de solicitud que diligenció Montoya pasará ahora a estudio de la sala de definición de situaciones jurídicas en donde quedará definida la competencia. La jurisdicción especial para la paz tiene en su poder una solicitud de sometimiento del general en retiro Mario Montoya. Los líos judiciales del alto oficial están relacionados con los llamados falsos positivos cuando era comandante del ejército y las posibles violaciones a los derechos humanos durante la operación Orión en Medellín en el 2002, cuando comandaba la cuarta brigada del ejército. El formato firmado por el general Montoya Uribe pasará a estudios de la sala de definición de situaciones jurídicas de la JEP para que asuma lo de su competencia. En el acta que no implica una aceptación de responsabilidad deberá decirle a la jurisdicción toda la verdad sobre los hechos por los que es investigado por la fiscalía. No hay responsabilidad en las acusaciones y por eso acudimos ante el juez natural para tener la oportunidad de demostrar cómo al contrario de sus acusaciones lo que hubo fue un apoyo y un fortalecimiento de los derechos humanos en las operaciones militares. Este caso será contrastado con los distintos informes de víctimas de falsos positivos presentados a la JEP.